¡Suscríbete al canal! Bienvenidos una vez más a mi canal, el día de hoy en la sección de moda les traigo las 10 cosas que te hacen más atractiva según la ciencia, desde el maquillaje, el ciclo menstrual o si eres deportista, influyen sobre cómo te perciben los demás. Si estás interesado te invito a que continúes viendo este video. ¡Comenzamos! Cuestión de estadística Según nuestros amigos expertos de la ciencia, una de las cualidades más importantes y que hace a las mujeres más atractivas es sonreír. La sonrisa es el idioma de las personas inteligentes y en efecto, varios estudios de The Journal of Psychology comprobaron el poder emocional de una expresión sonriente contra un semblante serio. En todos los casos, la percepción de la belleza y el atractivo era superior cuando las personas mostraban una actitud feliz. Otra de las cualidades que nos hacen ver más atractivas es ser divertida. Las personas que nos hacen reír resultan más sexy según revela Business Insider. En palabras del antropólogo Gil Kringruss, el sentido del humor hace que se nos perciben inteligentes y sociables. Otra de las cualidades que según la ciencia nos hace ver más atractivas es llevar maquillaje. En el ámbito profesional, las encuestas revelan que ciertos jefes prefieren que las mujeres lleven tacones y maquillaje y en la práctica la cosificación sigue presente. Tanto hombres como mujeres perciben los rostros bien maquillados más atractivos. Los hombres relacionan el maquillaje con un factor de prestigio, mientras que la mayor parte de las mujeres lo interpreta como un gesto de dominancia según un estudio de la Universidad de Stirling en Escocia. Estar ovulando es otra de las cualidades que según la ciencia nos hace ver más atractivas. ¿Cuestión de química y de hormonas? Sí, el ciclo menstrual influye en el sex appeal. Ya lo dijo Gabrielle Lichten en su teoría sobre el calendario hormonal. Las hormonas interfieren en el deseo y en la actitud femenina y masculina. Mientras que las mujeres sienten atraídas por los hombres más viriles durante la segunda semana de su ciclo, ciertos estudios aseguran que ellos encuentran a las mujeres más atractivas cuando están ovulando. Ser inteligente es otra de las cualidades que según la ciencia nos hace ver más atractivas. A pesar de que el físico importa en la primera impresión desde la Universidad de Cambridge, aseguran que cuando se trata de valorar una relación estable, la cualidad que más atrae a los hombres de una mujer es la inteligencia. Creo que tal vez eso aplica para cierto tipo de hombres, porque yo considero que no todos les atrae que una mujer sea inteligente. Es más, les da miedo. El ser una mujer emprendedora es otra de las cosas que nos hace ver más atractivas. El 96% de los seres del mundo son hombres según datos de 2016. Hoy ser mujer y tener visibilidad en los negocios sin duda es un atractivo a ojos de todos, pero hay cualidades que los líderes comparten y resultan atractivas internacionalmente. La ambición, la creatividad y la capacidad de comunicar. ¿Será posible que los hombres encuentren a todas las mujeres que sean líderes y emprendedoras atractivas? Practicar algún deporte también nos hace más atractivas. El ejercicio no solo consigue que rindamos más, también puede hacernos más felices y por ende más atractivas. Porque practicarlo a diario es una de las formas más sencillas de estimular el cerebro. Lo demuestran los estudios. Las personas que más logros profesionales consiguen son ávidas deportistas. Un dato revelador, las estadísticas afirman que los hombres valoran más el cuerpo que las facciones. Mientras las mujeres tienen como referente de cuerpo ideal figuras delgadas con menos curvas, ellos prefieren cuerpos más tonificados y deportistas. Interesante. Ser hepática también es una de las cosas que, según la ciencia, nos hace más atractivas. La extroversión y la facilidad de comunicación determina si hay posibilidades de conectar. Una mujer con sensibilidad y que sepa escuchar resulta más atractiva que una mujer altiva o distante. Tener mascota es otra de las cualidades que nos hace ver más atractivas. La felicidad se mide en Cannes según un curioso estudio de la Universidad de Nueva York. Los dueños de perros tienen un nivel de bienestar mayor, son más extrovertidos y fáciles de tratar que aquellos que tienen gatos. Y vestir de rojo es la última cosa que nos hace ver más atractivas. No es el nuevo efecto del rojo en la moda y el power dressing. En la política y en el trabajo vestir de rojo emana poder, pero en lo psicológico al rojo se le atribuye una atracción sexual. El rojo para los hombres es el color más sexy del guardarropa femenino según datos de la Universidad de Rochester. ¿Y qué les han parecido estas 10 cosas que según la ciencia nos hace ver más atractivas? Espero les haya gustado este video. No olviden regalarme un like, suscribirse a mi canal porque si no te has suscrito te estás perdiendo de mucho. Suscríbete, comparte este video y sígueme en mis diferentes redes sociales. Y no dudes en comentarme si quieres más videos como este. Nos vemos en un próximo video.